muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centro de mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de media maris y es que tenemos este fantástico portátil hp con las siguientes características fijaros la buena rebaja que tiene y lo bueno que es que en las últimas 48 horas han vendido 2625 unidades espectacular si buscáis un portátil no de una gama muy alta pero si de una gama con prestaciones muy interesantes son precios muy buenos sin lugar a dudas este es el vuestro vale en la descripción del vídeo tenéis un enlace que os lleva directamente hasta aquí al margen izquierdo diferentes fotos por aquí el resto características especificaciones tenemos toda la información por aquí vale como podemos comprarlo si os gusta ya sabéis lo que os dije ayer si hay alguna oferta que os guste cogerla porque esas ofertas no van a estar en el black friday antiguamente todas las ofertas se concentraron un día ahora las espacien y por lo tanto las ofertas que hay ahora no estarán el viernes y las que estén el viernes no estarán ahora que el viernes habrá más ofertas desde luego pero lo que hay ahora no lo vamos a poder encontrar el viernes vale así que como podemos comprarle muy fácil hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos donde pone comprar introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días lo recibiremos cómodamente en nuestro domicilio vale cualquier tipo de problema o lo que sea me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós